A peluquín, yo insisto que aquí huele a pereza o a peluquín, no se pone a peluquín. Se le dañaba alivio. ¡Ah, sí, por ahí lo es! ¡Tiene la puerta! Yo sabía, yo sabía, ¿me entiendes? Aquí yo ni he quedado. ¡Ah, por favor! Pero sí, no. ¿Y tú qué te la pasas hablando de mí? Por ahí. No, señor, no. Sí, no. ¿Y cómo es que tú estás hablando sin la mano por dentro? ¡Es más arriba, es más arriba! ¡Es más arriba! ¡Ay, es más arriba! No, déjame meterte bien la mano. ¿Te viste cómo se me dio? ¡Ay, no, no! Y eso que no soy ginecólogo. ¿Tú sabes una cosa? Dime una cuestión, ¿por qué tú te la tiras de macho y le formas lío ahí a la productora y que no te quiere vestir mujer? ¡No, no, no, no! No te gusta. ¡Vete, te redache, te redache! ¡Te redache! ¡Ay! Y que no quisiste sacar el mondoguero de eso. No, 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 no chupé. Y que estaba hablando de la pereza esa que tengo yo puente la cabeza. ¡Ay, mira, pereza! ¡Qué hace falta! ¡Ay, mira, señor Boliviano! ¡Ay, yo le voy a contar eso! ¡Páve, para ver, por una cosa, abre la pierna y te... ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira, señor Boliviano! ¡Mira, señor Boliviano! Señor Boliviano, vaya ahí este fin de semana en la carnaval y usted que fue para Morrocó. ¡Sí! Y todo el mundo que salió corriendo de la playa, pues usted que se puso con el noco y crean que era una guamala que allá buscaba. ¡Es una guamala, guamala, guamala! ¡Es una guamala, guamala, guamala! ¡Es una guamala, guamala, guamala! ¡Mira, mira, yo te quiero decir algo a ti! Tú dijiste que hiciste una fiesta de cumpleaños por ahí y te diste un wiki adulterado porque todo el mundo anda con esas premas. ¡Sí, sí, sí! Y el que te mete la mano a ti, parece ser que juega con él, con los cheques del bolivote. ¡Ah, yo soy viejo! ¡Sí! Y los dos están, pero así bien equilibraditos. ¡Mira, por cierto! Sí, porque tú andas con una barra de puya loco, y él andas con un chichón. Me oí, me oí esto, que la tarde nos vimos con el teléfono, y que, bueno, me vamos a decir, pregúrame la comida, hazme mi comida, chévere, nos vemos en la casa. Chao, Raúl. Mira, Olivia, por lo menos ven acá, apriétame, dame un momentito, toca aquí, toca aquí. ¡No, no, 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 no. Pórtate aquí, 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 aquí. Si tú quieres un muñequito así como este, ya, mamé, pa' ponerte la pereza esta. Ay, por cierto, señor Olivia, como usted temprano me dijo que de nada nadie hacía pipi, allá está el baño, pero no hay papel.